Hola que tal, ahora tenemos un repetidor porque quien no ha tenido ese problema de que tiene su modem en la sala y no te llega el wifi a tu cuarto bueno, en el pasillo tu puedes poner uno de estos repetidores wifi lo que hacen es que captan tu señal de wifi y la amplian hacia donde tu estes bueno, en la caja de este repetidor bueno, obviamente viene el repetidor manuales de como instalarlo y un cable ethernet por si nosotros queremos conectarlo al modem directamente porque viene el ethernet bueno, nuestro modem puede ser de muy poco alcance entonces, para eso es nuestro repetidor para que aumente la señal y nos llegue a donde nosotros estemos bueno, la instalación es muy muy sencilla lo que tenemos que hacer es conectar nuestro repetidor a la corriente eléctrica bueno, después de que lo conectaron ustedes tienen que buscar en sus redes wifi esta red que diga wifi repeater bueno, ya que se conectaron no va a tener contraseña ni nada van a abrir ya sea google chrome o explorer el que ustedes quieran lo abren ya que abrieron su explorador ustedes van a escribir esa dirección que es http 2. guión guión 192.168.10.1 ya que escribieron eso le dan enter ya que le dieron enter se le va a abrir esta ventanita ustedes van a escribir admin así tal cual y en la contraseña van a volver a escribir esa frase admin se va a abrir esto bueno, desde aquí nosotros vamos a configurar nuestra red de wifi para multiplicar la señal lo que van a hacer van a seleccionar setup wizard luego van a seleccionar que ustedes lo quieren conectar por via wifi le dan next luego le dan aquí ahora ustedes van a seleccionar su red de wifi la mía es esta que es mondragon la voy a seleccionar y le doy next bueno, ahora aquí va a ir la contraseña de su red wifi ponen su red wifi y le dan open and reboot bueno, yo ya que puse la contraseña ahorita está cargando y ahora se está reiniciando entonces hay que esperar bueno, después de ese procedimiento nuestro repetidor nuestro repetidor nuestro repetidor se va a reiniciar solito y ahorita ya está repetiendo la señal de el wifi que configuramos bueno este, por ejemplo si antes no te llegaba a tu habitación el wifi con eso ya te va a llegar y ya no te va a aparecer la red de wifi repeater te va a aparecer tu propia red como la mía mondragon entonces eso lo ponen en un pasillo o en algún cuarto para que les llegue más señal y listo bueno, eso fue todo y nos vemos a la próxima tím 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 tím